Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer un video muy cortito dos o tres partidas de Clutch Royale mi nombre es Maggi y vamos a comenzar, miren aquí tengo el teléfono, vamos a entrar a la aplicación Clutch Royale, Clutch Royale entramos, recién mi teléfono está quebrado, perdón mira miren voy a jugar con esta mano nosotros vamos a tener que ganar ahorita vamos a jugar vamos a contra el Lipi miren vamos a tirar el rayo ay no vamos a tirar el rayo vamos a tirar no 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 creo que se puede ahora tira tira las flechas díganme que se puede baby dragon si vamos vamos calando pecho no 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 por favor por favor que se suscriban cualquier día voy a hacer un 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 y más mira creo que se puede ganar tiramos este si vamos a ganar perdón estoy grabando si se ve mal por favor creo que se puede ganar miren si somos unos pros Unos pros. Si somos unos pros. Somos unos pros. Si somos unos pros. Si somos unos pros. Si, si. Si, 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 si. Si, si. Si, 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 si. ¡Arriban! Ya. Miren, miren esas. Hay un poco. Miren. Tengo... Muy pocas cartas. Perdón, eso... Tengo un poco de gato. Vamos a abrir este de plata, que no vale ni nada, un cofre, 19 de oro, duendes y caballeros. Cuanto los amo, miren mi cara, gracias cofre de plata, que nos das nada en especial, voy a hacer otra partida, para ver si podemos ganar, dos nomás voy a hacer, por caso, hay cuanta partida, miren lo que hice. Ahora si, a ganar, miren. Miren. Ah, los duendes lo mataron, no hay carajo. No hay carajo. Ya. Y creo que la perdimos Por mientras, esperemos Vamos a perderla ¡A perderla! Muchas gracias por ver este video Les mando un abrazo Y cuídense Y no olviden darle un like a este video Si les gustó, por favor Aprietenle el botón de acá abajo De suscribirse Y nos vemos ¡Bye!